¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡A todos ustedes! ¡Gracias por estar aquí! ¡Pasamos súper súper! Y yo aquí muy orgullosa de estar con estas... Aquí con ustedes, su paquita de Houston ¡No, dicen por ahí! ¡Para todos los inútiles! Me imagino que el público que sabe un poquito más de paquita en la de Houston Paquita, queremos saber cómo comenzó tu carrera ¿Cuántos años tiene en el periodo físico? Pues yo empecé... Es que... Pero, pues... A causa de que... ¡No me hicieron un nuevo! Y en la tercera, me volvieron a poner un nuevo ¡Cardo, Cardo, Cardo, Cardo! ¡Al fin de hoy, a la de Houston, a la de Houston, a la de Houston ¡No tenemos algo en común! Porque nos ha venido un nuevo... Porque ya no queremos que nos ha venido un nuevo recuerdo Por eso, a veces sí les tentamos de verdad Que no nos hacen lo que nosotros intentemos Y pues... De parte mía, si nos metieron a alguien ¡Que viva la mujer! ¡Que viva la mujer! ¡Que viva la mujer chiquita! ¡Que a la verdad que les vamos a dedicar! ¡Que aquí las mujeres mandan bien! ¡Que viva la mujer chiquita! ¡Que viva la mujer chiquita! ¡Querra estar en cualquier lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Que viva la mujer chiquita! ¡Viva y vív Te amo! ¡Viva la mujer chiquita! ¡Serte odioso ¡Archt yeah! y si no me sabe nada el de que no nos tenemos que olvidar si todo lo que viene el 800 y le cuento que le habíamos pedido como dice el dicho lo que te va a hacer y a mí me encanta mucho el otro y a pesar de que los canta así y los hombres de todos los niños también hay que les gusta que los traten muy mal porque también me siguen mucho a mí en las redes sociales pues desde el dicho no le vemos ni en el mismo de ese proceso vemos que les gusta lo que nosotros hacemos ¡Mijo! 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 No voy a hablar de una rueda, estoy sin olvidar. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. Pero ahora se entiende que eres un canto en la cama. Y ahora nos compramos, hace las manitas de besos. No me espero a besarte, con la negra y la confesa. Y resulta en el ruedo, el peor de los toreados. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. No voy a hablar de una rueda, no puedo hacer más amor. A ver... Ven, ya está, pero se le llevamos los ojos. No, no, no. Porque lo que quédense a mí, nada, no te preocupes. Oye, oye... Cállate, dale patita. ¿Vale? Viene, dale. Arriba. ¡Vale! 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 Eeeeh... Todos se volvieron conmigo. Porque diablo, no solo canto. ¿Vale? ¡Vale, antelirre! ¿Que cuando habana que entierro si no las causas no canto lloro? Mi abuelo, venga y suena mi patrimiento, mi padre. Y este hijo de estos sueños, me pide de dar patate, o te confones, o te adelanto, o te consigo, por la lluvia. Y este hijo de estos sueños, me pide de dar patate, o te olvides, o te olvides, o te olvides, o te olvides. Y este hijo de estos sueños, me pide de dar patate, o te olvides, o te olvides. Y este hijo de estos sueños, me pide de dar patate, o te olvides. Y este hijo de estos sueños, me pide de dar patate, o te olvides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!